Vamos a iniciar esta sesión. Le doy la bienvenida a los integrantes de la Comisión Elicia de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal. Gracias a esta sesión ordinaria la que se realizará en esta sala de expresidentes del Palacio Municipal, por lo que siendo las 1 de la tarde con 11 minutos de hoy, lunes 18 de julio del año 2022, damos inicio y en cumplimiento al primer punto de orden del día solicito al Secretario Técnico nombre lista de asistencia. Presidente, gracias. Como me doy, me voy a preguntar una lista de asistencia. Presidente Municipal y de la Comisión Elicia de Gobernador Chávez de Adolescente. Síndico Municipal y de la Comisión Elicia de Gobernador Nato Grandero. Presente. Legidora María Esther Ayala Alba. Presente. Legidora Dulce Llanuén García Venera. Presente. Legidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los integrantes de la Comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Torralá, se declara la existencia del curo legal para sesionar, siendo la una de la tarde con 12 minutos de hoy día 18 de julio del 22. Pasando al segundo punto, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, es el siguiente. Como primer punto, dice la existencia y declaración del curo legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura de las actas de las sesiones anteriores, ordinaria de fecha 17 de junio y extraordinaria de fecha 4 de julio, ambas del año 2022, y aprobación en su caso. Cuarto, se presenta para su conocimiento, consideración en su caso, aprobación o desecho de los siguientes propuestas de informe de comisión con carácter dictado en final, los siguientes acuerdos de ayuntamiento. Primero, acuerdo de ayuntamiento número 96, aprobado por unanimidad, en sesión ordinaria de fecha 27 de enero del 2022. Segundo, acuerdo de ayuntamiento número 139, aprobado por unanimidad, en sesión ordinaria de fecha 24 de febrero del 2022. Tercero, acuerdo de ayuntamiento número 226, aprobado por unanimidad, en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo del 2022. Cuarto, asuntos varios, perdón, quinto. Y sexto, señalamiento de la próxima sesión, de la próxima sesión, causura y término. Se somete a la consideración al orden del día de invocación económica, les pregunto si es de aprobarse. Presidente, el informe que ha sido aprobado por unanimidad de los siguientes integrantes de la comisión. Continuando, continuando con el tercer punto de orden del día, es lectura de las actas de las sesiones anteriores, ordinaria de fecha 17 de junio y ordinaria de fecha 4 de julio de ambas del 2022, y aprobación en su caso. Bien, se somete a la consideración regidora y síndico municipal el que se omita la lectura, así como se apruebe el contenido de las minutas de las actas de las sesiones anteriores, ordinarias, del fecha 17 de junio y extraordinaria de fecha 4 de julio, ambas de este año, y aprobación en su caso, en razón de lo que se hizo llegar a sus correos electrónicos, las mismas para su revisión, por lo que someto su votación quien lo apruebe su contenido. Presidente, el informe que ha sido aprobado por unanimidad de los regidores integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta de las actas de las sesiones anteriores, de fecha 17 de junio y de fecha 4 de julio del año en curso, y aprobación en su caso. Con lo que si me permiten, Presidente, síndico y regidora, pasaríamos al cuarto punto del orden del día, referente a las propuestas de informe de comisión con carácter de dictamen final, no sin antes señalarles que los proyectos de dictamen que se les enviaron previamente, vía electrónica a sus correos para su conocimiento, consideración, modificación y en su caso, aprobación o desecho, siendo lo siguiente. Primero, se presenta para su adhesión o rechazo al dictamen final de acuerdo de Ayuntamiento número 93, aprobado por unanimidad en sesión de ordenaria de fecha 27 de enero de 2022, su turno en las comisiones en licencia de gobernación, justicia, asuntos metropolitanos y fortalecimiento municipal, como coordinadora, y a las de reglamentos y puntos constitucionales como cuatro antes, referente a la firma del convenio de colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, para la cual la comisión convocante dictamina y confinamiento, donde se generaron el artículo 269 del reglamento para el funcionamiento interno del legislamiento constitucional de Jalisco, una vez votado en la resolución del presente acuerdo, se deriva a la comisión coadyuvante para su adhesión o rechazo, y en el caso de en particular, se proponen sus puntos resultivos el siguiente. Dictamen final, único. Desde aprobarse, se aprueba realizar el desecho del acuerdo número 96, turnado a las comisiones de licencia en la sesión de ordenaria de ayuntamiento, celebrada el 27 de enero de 2022, mediante los argumentos de derecho y fundamento, se generaron el cuerpo del presente dictamen. Se instruye a la Secretaría General a Chivas como asuntos concluidos. Bien, no sé, regidora, si tiene algún comentario, porque es propuesta suya, regidora Ayala. ¿Hubo alguna petición de algún funcionario de la Fiscalía del Estado? ¿O es para lo de instalar los ministerios públicos en los puntos de la Cruz Verde? No, de hecho, la comisión a mí no me hizo llegar ningún escrito con respecto a una contestación. No he recibido ninguna anticipación por parte de nadie. Entonces, ¿la podemos desechar? ¿No tiene inconveniente? Inconveniente sí tengo, porque sí es necesario que tengamos un ministerio público. Es muy necesario. De hecho, estoy platicando con los encargados de las Cruz Verde. Ya hubo un médico que por falta del ministerio público en la norte, renunció. O sea, eso nos indica que sí es necesario que tengamos un ministerio público. Por parte de la unidad de Cerrito de la Reina, la unidad centro, sí se me informó que de manera económica que ya tenían un espacio listo para recibir un ministerio público también. A ver, le comento, de lo que digo, yo no ni he platicado esos temas, ni con el gobernador ni con el propio fiscal. Sí sé que es necesario, es un tema que no ha venido batallando toda la vida prácticamente el municipio de Tonalá, porque hemos tenido en ratitos el ministerio público asignado para Tonalá. Ahora que estamos con lo de la construcción de la Cruz Verde Poniente del Rosario, nosotros en el proyecto presentamos un área para el ministerio público y el primero que dijo que no era el gobierno del estado. Y luego estamos también presentando lo del hospital municipal, que en unos días más vamos a arrancar también, la vamos a colocar la primera piedra y también volvimos a dejar ahí en el proyecto un área y nos lo vuelva a votar el gobierno del estado que no, manejando que no hay ministerios públicos suficientes, etcétera, etcétera. Pero, Aleva, yo no tengo ningún problema, ojalá y se viniera un ministerio público las 24 horas, que es la obligación del gobierno del estado y la fiscalía del estado para que dé los servicios, que todos los días y a cualquier momento hay esa parte. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, no compromete presupuesto municipal, es un tema de disposición de la fiscalía. Aquí lo que uno, con lo que les apoyo, yo recuerdo en aquel tiempo que uno se habilitó primero en la base de aquí, la de Tonalá, y luego se habilitó en la delegación de la Colonia Jalisco, y luego iban a ratitos, era más la ausencia que la presencia ahí, y cuando se les requería, nunca van por tantas cosas que hay ahí en la fiscalía. Pero que no quede al rato en manos de que nosotros no autorizamos. Yo creo que lo autorizamos, vamos le cambiando, secretario, por favor, el sentido de cómo venía el dictamen, se aprueba, y a darle el seguimiento, a ver qué compromiso, ojalá hoy sí nos puedan apoyar la fiscalía con un ministerio público las 24 horas. Sí, al final de cuentas podremos argumentar que los demás municipios sí lo tienen, porque Tonalá no, porque Tlacumulco lo tiene, Tlacepaque lo tiene, y si vemos el número de habitantes, tanto en Tlacepaque como en Tonalá estamos similares, entonces, ¿cuál es el argumento para no tener nosotros un ministerio público en el municipio? Que aquí lo correcto, regidora, yo creo que aquí habrá que ver, cambiarlo, secretario, por favor, que no hable de unidad médica, yo creo que lo correcto, a mi forma de ver, es en la propia base de la comisaría de seguridad pública, que esté ahí para que de ahí se desplace a los puntos o a las unidades médicas donde se requiere, yo eso lo considero, eso es lo que tiene que responder, regidora, y no enseguida el síndico. Yo considero, presidente, que los protocolos de primer respondiente y las formas de seguridad han cambiado, entonces, habría que ver hasta dónde son los alcances del ministerio público que pudiera estar instalado en este municipio porque el código de procedimientos penales a nivel federal faculta a los elementos que intervienen como primeros respondientes para levantar cualquier tipo de evidencia y canalizar directamente a la fiscalía en mando y conducción del ministerio público que esté a su cargo bajo la responsabilidad. Entonces, sería apegarnos a lo que nos marca el código de procedimientos para saber qué tan viable es el que es una instalación aquí o únicamente ser conducidos por mando del ministerio público a nivel de la base que le corresponda porque aquí lo importante es capacitar en su totalidad a los elementos de seguridad para que puedan intervenir y procesar cada una de las evidencias que existan en el procedimiento. Eso es lo que marca el código de procedimientos personales. Más que acuda a un ministerio público que el personal que acude como primer respondiente tenga todas las capacidades para procesar las evidencias. Buen comentario. Presidente, considero coincido con la región de la necesidad de capacitar el personal sobre todo para que no se dé un abuso en cuanto a los elementos de que inmediatamente bueno, ahora sí como dicen asustan a la gente con el tema de solicitar mando y conducir de parte del ministerio público en cambio si tuviésemos un ministerio público aquí inmediatamente se pone a disposición de y sobre todo también yo sigo diciendo creo que el municipio de Puebla no es un municipio de segunda los cuatro los otros tres municipios obviamente tiene un ministerio público menos Puebla que nos diga no estoy en condiciones por esto por esto correcto bueno entonces no queda por nosotros mi parte el presidente por la condición que presides y mi parte que me corresponde como sí pues yo me comprometo a solicitar a un ministerio con el fiscal hacerle ver por la necesidad de que sí necesita por el lado del ministerio público ya si nos dicen que no están en condiciones o no se puede o algo bueno pues ya quedará por ir uno por nosotros nosotros haremos lo propio como lo hemos visto todos la urgente necesidad de tener en este caso pues el ministerio público y evitar desde el punto de vista el abuso en cuanto a esa parte ¿no? todo vamos a soltar una conexión del ministerio público y a veces son temas que nos puede el propio elemento de la persona determinarlo y no solo porque ser sino porque sencillamente corremos el tema de la como se puede decir de la detención injustificada podemos también ayudar a eso con la misma capacitación de los elementos cuando determinen si posee o no posee y sobre todo el tema de ponerlos a disposición del ministerio público para evitar también el tema de las quejas de derechos humanos porque también eso hay en incrementar yo creo que si ayudaría mucho como bien lo comenta la regidora Celia que ahorita es una capacitación para los elementos para el país sí regidora y enseguida regidora yo estoy completamente de acuerdo con usted presidente de que se cambie y que la solicitud sea por en la comisaría de seguridad pública a lo mejor esto nos puede nos permita tener más más oportunidad y por otra parte también estoy de acuerdo con el compañero síndico regido que sean ellos quienes nos rechacen y no desecharla desde aquí nosotros que sean ellos que por escrito nos den un no para tener los argumentos entre derechos humanos y también estoy de acuerdo en lo que dice la compañera Seria de que se capacita el personal que pudiera interactuar en este tema en el municipio en los elementos de seguridad pero también esa capacitación tenga que ver con el objetivo de solicitar un ministerio público en el municipio porque si nos hemos dado cuenta que las víctimas de violencia llegan y los mandan en camión de la misma comisaría ellos determinan si sí puede o no puede moverse sin tener un parque médico siquiera y los mandan a que vayan a la 14 a recibir el servicio o sea no hay verdaderamente un servicio eficiente dentro de la comisaría que pudiera derivar estos casos de una manera segura entonces sí tener mucho cuidado en este tema que de hecho la iniciativa de tener un ministerio público en el municipio lleva a eso a que seamos más eficientes en un tema tan delicado de los violentados dentro del municipio bien gracias regidora presidente por la experiencia que su servidor ha tenido dentro de seguridad pública fui abogada del área y fui directora de fiscal municipal cuando teníamos ahí la oficina del ministerio público realmente funcionaban en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde las incidencias por las que son referidas los servicios son en el transcurso de la noche las averiguaciones previas en aquel entonces de carpetas de investigación eran únicamente de delitos comunes muy simples de las rígidas y de los vecinos y demás pero delitos de consideración graves donde considero que es lo que quiere atender la regidora que se atiendan de manera inmediata dentro de los hechos de sangre o situaciones de mayor relevancia el horario generalmente es en el transcurso de la tarde noche cuando suceden este tipo de incidencias y no contamos con un ministerio público en esos horarios a la fecha se separan las actividades de juzgados municipales que son falsas administrativas con lo que es delitos y que los delitos de acuerdo a las áreas que cometen son los que intervienen en los ministerios públicos entonces mi pregunta sería si instalamos una agencia del ministerio público aquí en el municipio y los delitos unos son de otros son de violencia otros son de género especializados porque está el tipo de delito que es o si es un delito de acuerdo federal pues también va hacia otra competencia que sucedía que sucedía cuando nosotros estábamos de guardia y estábamos en una situación singular a veces el detenido lo creíamos en el puero común y que no era de ahí y ahora vete el federal y llegamos al federal y tampoco de nosotros y vuela regresa al puero común y se violentaban tiempos de la hora de detención del detenido porque es de forma inmediata que el policía tiene que dar información al ministerio público que está en turno para que este le dé respuestas de cómo conducirse y de inmediato lo paralice a lo que le corresponde nada más esa sería mi preocupación que una agencia del ministerio público aquí en el municipio sea claro cuál sería su alcance cuáles serían sus especificaciones de servicios que se van a prestar dentro del municipio y las competencias de acuerdo al tipo de hecho a dónde van a ir canalizadas cuáles serían los horarios que vayan a atender y a qué tipo de población estarían sirviendo creo que esto implicaría un esquema muy grande y que sí tendría una implicación de acuerdo y vuelvo a insistir de acuerdo a lo que marca el código de procedimientos penales que es federal y que nos apeguemos a este protocolo si hace las cuestiones el síndico nada más que se clarifique cuáles son los alcances de toda la orden de la ley sobre todo la estadística que tenemos ya en el municipio sobre el tipo de derechos que se están generando y qué tipo de agencias tal vez expresadas sobre todo el tema de la violencia para las mujeres niñas, niños y adolescentes que es lo que se está generando más aquí en el municipio y que tal vez funcionaría es un tema que hay que verle presidente creo que también lo comparto contigo presidente porque se ayudaría mucho porque no solo atendería los delitos en el municipio sino en el oriente de la zona metropolitana es decir puede darle servicio al salto a Zapotlanejo a Esclavo Can del Río o sea que ya no tendrán que ir cuando son delitos de alguna agencia especializada tendrán que ir hasta el centro de la ciudad o sea hasta la la gara a la calle 14 si hubiese voluntad tal vez a lo mejor no nos toque pero si iniciamos a lo mejor al término de 3-4 años ya podamos tener los servicios más integrados en cuanto a los delitos de las agencias especializadas o sea eso va tal vez hasta descentralizar un poco el tema de la impartición de la justicia que todo tiene que concentrarse en el centro de la ciudad o a la calle algo lo está trabajando la comulco por eso han descentralizado algunos temas del tipo de algunos delitos que si los están ya atendiendo en esa puerta la comulco que tal vez atiende los delitos de esa zona desde Chapala desde Oacán desde los mendillos que ya los atienden ahí eso hasta ayuda a la Fiscalía a la Fiscalía desentralizar un poco tal vez bueno si no ocurra pero bueno intento lo hacemos y como lo vuelvo a decir que nos diga la Fiscalía si no está en comisín bueno pues quedará por el de nosotros y nosotros llegaremos tocando puertas si si me lo permiten que se pudiera tomar en cuenta también esta información tan valiosa que nos brinda la Regidora Celia que se le pudiera llegar también a los médicos que están en guardia por el comentario que usted nos acaba de hacer de que hubo un médico que renunció hace unos 15 o 22 días también sucedió alguien de un chico con una lesión punto cortante o algo así entonces no lo dejaban trasladar a un particular hasta que no llegara al Ministerio Público entonces ahí si estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad porque el chico fue una de mayor nivel entonces nada más que ellos sepan que a lo mejor en este caso de riesgo a lo mejor que vayan escoltados por una policía municipal pero ya le dan la salida a que no quede en nuestras manos la vida de las personas con respecto a lo que dice la compañera dice si es cierto el tema de la iniciativa es fundamental es esa no de victimizar a las personas porque a los ciudadanos en las mujeres violentadas pasa lo mismo las mujeres violentadas cuando salen hay mujeres que salen golpeadas por su pareja expareja o X salen corriendo de su casa hasta sin dinero sin monedero y llegan a la comisaría a poner una denuncia y las mandan hasta la 14 y no tienen dinero y no pueden regresarse a su casa y tienen que andar consiguiendo para el camión para poderse mover a poner esa denuncia porque no tenemos un ministerio público ni un médico de parte es que fíjese regidora digo es un tema dentro de pero que no esté en nuestras manos se tiene que hacer una reestructura a la fiscalía general del estado hoy todo está concentrado como en los 80's que todos íbamos a la calzada que ahí estaba aquella procuraduría del estado hoy nos movemos en tres grandes zonas los que vivimos en estos nueve municipios metropolitanos todo el norte de la zona metropolitana que es prácticamente Zapopan todo el sur que es parte de Plaquepaque parte de Guadalajara y parte de Plajumulco y luego todo el oriente que es Plaquepaque Donalá del Salto y los demás municipios mientras la fiscalía no haga edificios y oficinas en estos tres puntos como los tienen en la ciudad de México y en otras ciudades metropolitanas grandes todos vamos a estarle batallando y sufriendo porque para cualquier trámite todo es a la calle 14 y ahí ves el desfile de gente de cualquier índole que le robaron un celular hasta el que está secuestrado ahí los ves todos y ya de Zapotanejo ahí los ves o sea es un tema que debe de ver el gobierno del estado metropolitano así como tiene agencias en Puerto Vallarta Tepatitlán y cosas de esas no se ha metido a hacer una reestructura territorial como levantar a la gente para andar con sus cuando van a temas del instituto de ciencias forenses también como vienen del otro lado de la ciudad pierden dos horas tres horas para tomar tres camiones a llegar al álamo ya no digamos también a temas de robo de vehículos como lo traen a la gente del Tengualtango son muchas cosas y Toralá pues ya está dentro de cien por ciento dentro de la zona metropolitana bien entonces pasaríamos y está a su conservación regidoras y regidores y si alguien tiene alguna observación para autorizar el convenio de firma de colaboración con la fiscalía general del estado de Jalisco para poder hacer la petición de manera formal para traer la agencia del ministerio público en yo lo dejaré aquí camareamos la redacción por favor secretario que sea la base central de la comisaría general de la policía municipal de Conada y no de los mandos de la policía los que estén a favor a favor de manifestarlo levantando su mano informo presidente que ha sido aprobado por unanimidad de estar sufrir convenio con la fiscalía para la agencia del ministerio público partiremos al segundo punto que es se presenta para la selección o rechazo del dictamen final del acuerdo de ayuntamiento número 139 aprobado por unanimidad en el siguiente ordinario de ayuntamiento de 134 de febrero de 2022 su turno a las comisiones de iglesias permanentes de gobernación justicia asuntos metropolitanos y fortalecimiento municipal como convocante y hacienda y presupuesto como cuantivante referente a la revisión del cumplimiento del convenio de coordinación interinstitucional autorizado el 10 de octubre del 2019 por parte de este municipio de Tornal Jalisco y la propiedad social del gobierno del estado de Jalisco así como la aprobación de la plantilla de personal para para la operación de las sedes de la propiedad social en este municipio para lo cual la comisión convocante dictamina y con fundamento lo que le ha dado en el adverbio 69 del reglamento para el cumplimiento interno de decisiones en el ayuntamiento constitucional de Tornal Jalisco una vez votada la resolución del presente acuerdo lo deriva la comisión conyugante para su adhesión o rechazo en el caso del particular se proponen en sus puntos resultivos lo siguiente dictamen final es de aprobarse y se aprueba a resolver en definitiva el acuerdo de ayuntamiento número 139 que se aprobó por una alineada turnada de la comisión de la comisión del estado lineal de invitamiento celebrado el 24 de febrero del 2022 para lo cual se desecha el presente acuerdo en virtud y con fundamento a los ciudadanos en el cuerpo del presente dictamen se instruye la secretaria general activen como asunto concluido bien está su consideración regidoras y regidores bueno si me lo permite presidente el principal objetivo de la iniciativa era utilizar herramientas que sean más prácticas para los ciudadanos ya que en efecto según el dictamen que me envió el secretario técnico lo que se alega pues de alguna manera es que el servicio de la asesoría jurídica gratuita ya lo tenemos en el DIP pero el principal punto era que se aperturaran estos dos que fuese en zona sur y zona norte y reapertura del que se tenía aquí en el centro se habló directamente con el procurador social y él estaba en la mayor disposición de que así fuera y aquí quiero puntualizar la intención en ningún momento era que se contratara más personal sino que del vasto personal que tiene el ayuntamiento se pudiera designar a personas se habló nuevamente con el procurador porque tenía mucha intención de que se aperturaran y él inclusive dijo que los pueblos podían funcionar con prestadores de servicio él de alguna manera iba a designar abogados que le dieran seguimiento para que obviamente también tuviera un cuidado sobre el procedimiento legal que se tuviera que llevar entiendo perfectamente que de repente pues a lo mejor los medios no sé si no los alcanzan o cuál sería ahí el punto pero sí es el principal objetivo que se acerquen las herramientas porque también así hay muchas personas por ejemplo desde PAME o el Calabozo o el Te Grande que sí tienen dificulta venir al DIC de repente a recibir una asesoría era lo que se pretendía hacer espero y vaya pues vaya a tener un buen resultado que inclusive se pudiera generar el servicio con prestadores de servicio y obviamente que el procurador yo no tengo ningún problema que si es a través a partir de prestadores de servicio aquí nada más me gustaría revisar yo sé que está de acuerdo el procurador social sigue siendo Marquez Marquez bien lo podríamos votar a favor regidora donde donde ahí que nos ayude el secretario la redacción que va a partir de los trabajadores los prestadores de servicio pero sí me gustaría ver la forma legal de que el equipo de la procuradora social los valide porque a ver llegan muchos de servidores de servidores social y a lo mejor no van a tener la preparación para que le den un servicio algo tan delicado de los servicios que brinda la procuraduría social entonces vámoslo les propongo que lo votamos a favor con la idea nada más en la redacción esto lo tenemos que votar en la sección ordinaria de este mes de julio este ya no más nada más con esa parte y firmar el convenio y ahora sí desde cuando estamos ahí que platicar con este procurador vamos con Marquez para firmar el convenio y que él y que él también nos dé su punto de vista a lo mejor la área de administración y recursos humanos también qué requisitos debe tener y qué perfil inclusive él comentaba que bueno por ejemplo los asuntos ellos pueden deber que hasta le sirven mucho de trámite con las ratificaciones de acta los divorcios con consentimiento que son como cuestiones más administrativas entonces era a lo que exactamente a lo que se querían abocar y obviamente los asuntos que tuvieran una mayor envergadura pues que los pudieran ellos sustraer y darle su fin eso correcto pero sin problema yo creo que el sentido está bien ¿se bricó? sí mire sí hemos estado firmando nuestros convenios con varias universidades que sí hay disposición de parte de ellos para prestarnos vaya prestador de servicio incluso prácticas entonces podemos de ahí tal vez hacer un análisis que nos van a hacer qué perfil es un plan de preparación académica porque bueno si es abogados nos proporciona no solo prestadores sino también practicantes de la universidad UNE vaya de varias universidades que estamos hemos estado firmando convenios y yo creo que mucho ayudaría porque vaya muchos de esos estudiantes que viven en toda la y quieren participar y la verdad que con el sí con el seguimiento la vigilancia la supervisión de los temas que ve la sobre todo los temas que son litigiosos como usted lo comenta si son de mero pánico en un sátiro bueno pues tal vez va a tener duda pero ya los litigiosos pues ahí sí implica que una supervisión y una vigilancia de los directivos ya que existe ya un espacio que está abandonado literalmente la cultura pero sí entonces se somete a votación la aprobación del informe de la comisión con carácter de dictamen final en los términos señalados que resuelve el acuerdo de ayuntamiento número 139 aprobado por unanimidad en sesión ordenada de fecha 24 de febrero del 22 referente a la revisión del cumplimiento del convenio de coordinación interinstitucional suscrito el 10 de octubre del año 2019 por parte de este municipio de Tonalá y la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de Jalisco así como la aprobación que aquí ya lo comentaríamos de esta parte para que personal de prestadores de servicio brinde el apoyo y se coordine con la Procuraduría Social en este municipio los que estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano el informe que ha sido aprobado por unanimidad en los términos de ayudados bien gracias aprobado continúen secretario por favor como indica pasaremos al tercer punto que se presenta para su adhesión o rechazo de dictamen final del acuerdo de ayuntamiento número 226 de sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 2022 su turno a la comisión el inicio permanente de gobernación justicia y asuntos metropolitanos y fortalecimiento municipal que tiene por objeto realizar una reestructuración de las comisiones de edificios permanentes a fin de garantizar una representación política proporcional para lo cual la comisión convocante dictamina y con fundamento lo señalaron el arábigo perdón dictamina el siguiente punto de acuerdo primero se aprueba la modificación a la integración de las comisiones de edificios administración transparencia remisión de cuentas y con base a la corrupción cultura educación e innovación tecnológica atención a la comunidad y deporte reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa fomento artesanal turismo y desarrollo económico servicios médicos salud y servicios públicos municipales para quedar como continuación se establece administración transparencia remisión de cuentas y combate a la corrupción presidente regidor juan carlos villanova salazar vocal síndico nicolás maestro mandero vocal regidor josea amado rodríguez garza vocal regidora marta estela arismel di bombosa vocal regidora verónica estela murillo martínez comisión de cultura educación e innovación tecnológica presidente regidor alejandro buenrostro hernández vocal regidora estela arismel bombosa vocal regidora dulce junuel gracia venegas vocal regidora verónica isela murillo martínez vocal regidor juan carlos guillard salazar comisión atención a cultura y deporte presidente regidora verónica isela murillo martínez vocal regidor regidor carl yesenia dávalos hernández vocal regidor aguadalupe villaseñor fonseca vocal regidor docío acosta cervante comisión de regimientos puntos constitucionales administración y planeación legislativa presidente síndico municipal y colar maestro landero vocal regidor coste amado rodríguez garza vocal regidor a ser guadalupe sarano villegómez vocal regidor juan carlos villarreal salazar vocal regidora verónica isela murillo martínez comisión de fomento artesanal turismo y desarrollo económico presidente regidora marca estela arismeli bombona vocal regidora laura carlos ordea 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 fría vocal regidora sela guadalupe serrano ordea gómez vocal regidora verónica isela murillo martínez vocal regidor juan carlos villarreal salazar comisión de servicios médicos municipales de salud y salud y higiene presidente regidora maría ter ayala alba vocal síndico municipal nicolán maestro landero vocal regidor ramón lópez mena vocal regidora por si acuerda servantes vocal regidora carlín yeseña lavaro hernández comisión de servicios públicos municipales presidente regidor ramón lópez mena vocal regidor francisco javier rey ruiz vocal regidora guadalupe villa señor conceca vocal regidora segundo se faculta el presidente municipal y el secretario general de este ayuntamiento a suscribir la documentación inmediata y cumplimiento al presente acuerdo tercero publiquese las modificaciones a las comisiones de servicios permanentes de la administración municipal 2021-2024 en la cesta municipal de Tlatoa cuarto informes del presente acuerdo a los dependencias de direcciones de comunicación social a la favorita del gobierno digital y redes así como la unidad de transparencia del municipio para la respectiva difusión en los medios y canales digitales oficiales de este gobierno municipal gracias secretario ostaco a su consideración el punto antes expuesto que no hay este tema de equilibrio en cambio de no no a Karen sale de la comisión sí y bueno siendo la representación de las facciones que deben estar mayormente representadas bien entonces se somete a votación la aprobación del informe de la comisión con carácter dictamen final en los términos señalados que resuelve el acuerdo de ayuntamiento número 223 aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 26 de mayo del 2022 referente a la reestructuración de las comisiones los que estén a favor favor de manifestarlo levantando su mano como presidente que ha sido aprobado por unanimidad de los intendentes de la comisión aprobado continúe secretario por favor como indica presidente pasando al quinto punto de orden del día es referente a asuntos varios bien hay asuntos varios ninguno continúe secretario presidente como indica tiene un asunto varios referente al informe anual correspondiente a la comisión de inicia permanente de gobernación justicia asuntos metropolitanos y por mantenimiento municipal 2021-2024 relativo a los meses de octubre del 2021 a julio del 2022 con lo que me permito dar la lectura adelante los que suscribimos requeridos integrantes de este ayuntamiento en cumplimiento al contenido del artículo 75 del delamento por el mantenimiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento funcional de la salisco presentamos al pleno del ayuntamiento y permitimos a la secretaria general para los efectos legales de aquel lugar el informe anual correspondiente a la comisión de inicia de mantenimiento de gobernación justicia asuntos metropolitanos y social de mantenimiento municipal 2021-2024 relativo a los meses de octubre del 2021 a julio del 2022 para hacer el efecto hacemos los conocimientos lo siguiente primero sesiones registradas 11 esto de octubre del 2021 a julio del 2022 segundo sesiones extraordinarias 10 sesiones extraordinarias 1 total de iniciativas desahogadas 8 turnos a comisión 5 turnos a comisión pendiente de dictaminar 0 si nosotros en particular a qué referirnos le dedicaremos a ustedes la seguridad de nuestra atención y respeto suscribimos a sus y nos suscribimos a sus distribuidas órdenes atentamente con la jalisco julio del 2022 con la japan mexicana de las artesanías integrantes de la comisión de vista permanente de abonación justicia asuntos metropolitanos y fortalecimiento municipal del ayuntamiento de la jala jalisco con la presidenta muchas gracias secretario y está su consideración se pone en votación económica es que lo presentamos en la comisión en tuyo para ya presentarlo ya se presentan en el pleno entonces es un informe es un informe es un informe porque no se vota es el que establece el artículo 75 del reglamento si va bien con lo cual con esto cumplimos los asuntos varios presidentes y pasaremos al sexto y último punto del orden del día que señalamiento de la próxima sesión clausura y termina para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día establecerán un orden del día se deja abierta la fecha para citar los integrantes de la comisión permanente de gobernación justicia asuntos metropolitanos y fortalecimiento municipal con lo anterior damos por placer la presentación ordinario siendo la una de la tarde con 51 minutos en el derecho en el derecho de julio gracias de la tarde de la tarde de la tarde